El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, una institución muy importante dentro del sector cultura, una de las más añosas, cerca de 80 años, tiene este instituto, se encarga de atender desde la formación artística hasta las grandes expresiones de las artes en México. El Instituto Nacional por fin tiene un alcance nacional. Esto es muy importante gracias a las políticas de descentralización y de trabajo en el territorio de todas las áreas de cultura. Ha sido muy apoyado desde esta administración para la infraestructura que no había tenido un mantenimiento coherente en los últimos años, desde el Palacio de Bellas Artes y su instalación eléctrica, la concha acústica, la nueva infraestructura que se suma a Bellas Artes desde el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, como la Bodega Nacional de Museos y Colecciones, que es única en el mundo. Es una bodega en donde se almacenarán los tesoros artísticos de la nación, además de una escuela nueva de formación artística en el poniente, de la ciudad. Bellas Artes tiene la gran riqueza de sus compañías artísticas que también han tenido ya la posibilidad de girar por el país, de girar por el mundo y es una de las instituciones pilares de la Secretaría de Cultura. Vamos a conocer de ello. Tenemos a la doctora Lucina Jiménez, especialista en políticas culturales, especialista en educación artística, en cultura de la paz y directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Qué es la primer pregunta? Para que lo entendamos todos los que estamos aquí pendientes de esta charla, ¿qué es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura? Porque suena a un monstruo muy grande o al Palacio de Bellas Artes. Bueno, un gusto aquí saludarte Nora y conversar sobre este tema tan relevante para la vida nacional. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es uno de los organismos más importantes de México y yo me atrevería a decir de América Latina, responsables de la educación artística, del patrimonio edificado y mueble e inmueble del siglo XX y también es el organismo responsable del impulso a la divulgación, a la difusión artística y es un organismo que se fundó prácticamente en el año 46, es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que tiene personalidad propia y recursos propios. Está conformado por cerca de 84 centros de trabajo, entre los cuales podríamos mencionar con relevancia las 29 escuelas de arte donde se puede formar desde niñas y niños, jóvenes, personas adultas de todas las edades que van formándose en lo artístico desde las etapas de la iniciación hasta un doctorado. Tenemos más de 2 mil maestras y maestros que atienden a más de 10 mil estudiantes, forman parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura la red de museos que son 18 museos de arte, entre ellos museos importantísimos como el MUNAL, el Museo Rufino Tamayo, el Museo del Palacio de Bellas Artes, forma parte también el Palacio de Bellas Artes como sala principal, el museo está dentro del Palacio de Bellas Artes pero también forman parte del Instituto más de una docena de agrupaciones artísticas muy importantes como son la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Ópera, toda una playa de solistas, concertistas, compositores, que forman parte de todo este entramado que está al servicio de los derechos culturales de México y tenemos también la responsabilidad de atender la conservación, promoción y difusión del patrimonio artístico de México. Ahora que estuvimos celebrando los 100 años del muralismo, por ejemplo, esa es una responsabilidad del Instituto, la atención de todo el trabajo muralístico de todo el país, pero también la restauración de la columna de la independencia, pero también todos aquellos monumentos que son parte de la identidad de nuestras ciudades y que conforman el patrimonio del pueblo de México. Eso es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y que atiende a todo el país. Atiende a todo el país, en todas las edades y más ahora que hemos hecho tanto énfasis en una perspectiva de derechos, de derechos culturales. Precisamente. Garantizar los derechos culturales. ¿Y cómo encontraste la institución cuando llegaste? Te nombraron directora del INVAL en el 2018 con el nuevo gobierno. ¿Cómo encontraste una institución tan compleja y tan importante para nuestro país? Mira, podría yo decir que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es una institución de los muchos tiempos. Y cuando digo que es de los muchos tiempos es porque tiene los espacios de innovación artística más recientes creados, por ejemplo, el CEPRODAC o el CEPROMUSIC, que forman y generan nuevas vertientes de creación contemporánea en danza o en música, pero también forma parte del Instituto del Conservatorio Nacional de Música, que tiene más de 150 años. La Escuela de Grabado. El Instituto que se formó en la postrevolución y el Instituto es heredero de muchos de todos esos movimientos artísticos que se generan en la postrevolución o en el momento en donde México aspiraba a la modernidad. Claro, en esa aspiración a la modernidad de pronto entraron como en una contradicción de lo universal es contrario a lo propio. Entonces, empezó como a haber una especie de disociación entre lo que proviene de las tradiciones, digamos más, de los pueblos. Sí, sí. Y entonces, se empezó como a generar desde, digo yo, mi idea desde el siglo XX y sobre todo en las últimas décadas, como una visión de separación de esta vida de lo artístico respecto a la ciudadanía, una especie de decisión, cuando en realidad el arte es uno de los derechos fundamentales para las personas que tenemos capacidad de mirar, de escuchar, y aún cuando no la tengas, puedes tener una vida artística importante. Encontré un instituto fragmentado, con poca colaboración interna, como que cada quien llevaba sus propios procesos, pero dialogaban poco entre sí. Encontré un instituto con 280 millones de pesos de déficit en materia laboral, porque no se habían registrado muchas de las prestaciones de los trabajadores. Y eso implicaba, pues, una sangría para el instituto. Trabajamos muchísimo en ello para poder resolverlo. Por fortuna, lo logramos trabajando. Lo lograste. Sí. Cumbriste el déficit. Lucina para presidente. Bueno, pues no, más bien la Secretaría de Hacienda para presidente, porque fue un diálogo muy importante que se hizo con las 23 agrupaciones sindicales que existen en el instituto, gracias a esta libertad de asociación que tanto ha respetado el presidente. Y por el otro lado, porque se hizo un trabajo de conciliación muy fuerte para identificar qué era, dónde estaba y por qué eso no se recibía en el presupuesto. Entonces, se hicieron todas las adecuaciones necesarias. Se dialogó muchísimo con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría de Hacienda, con los organismos sindicales. Y sobre todo, al final del día, hicimos todo un trabajo para poder hablar justo de unas condiciones de trabajo más contemporáneas, que reconocieran esas prestaciones y que generan un marco institucional. Eso permite… Y que los protegiera. Exacto, pero al mismo tiempo que los recursos para lo artístico no se fueran en eso. Claro, porque recibías tres pesos y ya debías dos. Exactamente. O generabas ingresos propios y eso se tenía que ir para pagar ese déficit. Entonces, ahora no. El equilibrio de la institución te va permitiendo como generar una planeación muchísimo más estructurada. Creo que hay una nobleza enorme dentro de esta institución. Hay muchas personas profesionales del arte y la cultura, del patrimonio, de la investigación artística, que le han entregado la vida al instituto porque entienden que es el organismo del Estado mexicano que está al servicio del conocimiento artístico, del pensamiento artístico, pero también del disfrute. Y tú sabes que el arte es ese espacio de transición donde puedes generar un sentido de humanismo mucho más profundo y al mismo tiempo de autoconocimiento, ¿sabes? Sí, de gozo. De goce. Es un espacio de conocimiento. Y al mismo tiempo de placer y de encuentro con una posibilidad de pensar e imaginar el mundo mejor. O de otras maneras que no habíamos mirado. Hablas de la fragmentación, lo cual es muy interesante. Claro, en sexenios pasados esta idea del arte tenía que ver con los recintos o el arte culto, ¿no? La ópera o los grandes conciertos donde la gente llegaba muy trajeada y todo aquello. Pero también existen todas estas otras manifestaciones de lo que era el arte contemporáneo, las tradiciones tan arraigadas en nuestro país. Hablabas de esa fragmentación y has logrado integrarlas. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes en esta materia? ¿Cómo logras unificar todo esto para que la experiencia artística pueda tener un poco de esto, de aquello, de acullar y sea nuestra, nuestra expresión artística? Mira, yo creo que aquí la clave fue colocar como centro los derechos culturales. Y si tú colocas los derechos culturales como centro, quiere decir que estás pensando en tu interacción con las, los, les, otros. Y eso significa que entonces la interrelación entre la producción artística y la ciudadanía tiene que cambiar, tiene que ser otra. Claro, no son los artistas un ente intangible que no se puede tocar. De hecho, en algún momento dado, yo hice una declaración que después me preguntaron por qué la hice, porque dije que los artistas también son pueblo. Claro. Emanan de esa relación intrínseca. Pero a veces están distanciados. Sí, pero es como cualquier otra comunidad, es decir, no tienen un régimen distinto, o sea, como cualquier ciudadanía o como cualquier otro gremio. Entonces, pero se nutren de ese conocimiento, de esas expresiones artísticas que nacen de la tierra, de las tradiciones mexicanas, de la muy grande diversidad. En algún momento, incluso en una conversación con los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, les pregunté quiénes se formaron en una tradición familiar de aprendizaje musical. Todos los metales levantaron la mano, venían de Oaxaca. Eran especialistas en la música. Sí, pero aprendieron en su familia, en esa tradición musical tan fuerte que hay en este estado. Pero luego ellos decían, nosotros veíamos a la Orquesta Sinfónica Nacional y decidimos que queríamos ser profesionales. Y entonces venimos al conservatorio y ahora estamos aquí, somos la Sinfónica Nacional. Pero fíjate, mencionabas la ópera y realmente la ópera es una de las tradiciones que tiene un origen más popular. Hay que romper con todos esos mitos. La ópera es un campo muy popular. A la gente le apasiona. Claro, pero había difícil acceso a la ópera. Sí, pero ¿qué fue lo que hicimos? Le dimos otro formato a la formación misma operística. Si te das cuenta, los integrantes del estudio de ópera de Bellas Artes ahora andan mochileando. Y andan mochileando porque están recorriendo muchas partes del país haciendo conciertos. Abrimos el Palacio de Correos para que en la escalinata irrumpiera la ópera y el bel canto en ese lugar donde tú estás yendo a ver una cuestión de una carta. O estás viendo a ver un trámite que tiene que ver con los telégrafos. En fin, es ponerlo en el espacio de la cotidianidad porque eso es acercar el arte si es un derecho. El otro elemento que fue importante fue haber establecido un eje transversal que tenía que ver con la igualdad. Y entonces buscamos que todos los cargos estuvieran no solo en equidad de género. En el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura hubo un esfuerzo deliberado de colocar a las mujeres en los ámbitos de decisión. Entonces, hay más del 65% de mujeres en los cargos de dirección. Mujeres capacitadas, mujeres conocedoras, dispuestas a hacer política pública y además que proceden del sector. Y muchas incluso de los estados. Hubo gente que vino, pues nuestra directora de comunicación viene de Oaxaca, nuestro coordinador de teatro viene de Ciudad Juárez. Entonces, hicimos toda una configuración así. Pero, ¿qué significa colocar ese eje transversal de igualdad, diversidad e inclusión? Quiere decir que toda tu producción y todo tu ordenamiento lo tienes que repensar. Porque si es igualdad, ¿dónde están las mujeres creadoras que no han tenido posibilidad de dirigir teatro? ¿Dónde están las mujeres que han hecho composición de música contemporánea y que no han sido tocadas por una orquesta de cámara? ¿Dónde están las mujeres que hicieron obra artística, muralística y que se les impidió en un momento dado hacer un mural? Entonces, todo eso implicó una reconfiguración, pero lo más importante es que fue orgánica. Es decir, no es siguiendo las indicaciones de la directora general, sino generando los espacios de diálogo y de investigación, de exploración. Entonces, hoy tenemos una orquesta de cámara de Bellas Artes que tiene diálogo con todas las compositoras contemporáneas y ha recuperado música de mujeres. Ya no es un tema de estárselos recordando, está instalado. Ya lo consideran parte de su naturaleza. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ópera, ¿dónde están los gérmenes de la ópera mexicana? ¿Por qué no podemos hacer pequeñas óperas de bolsillo que puedan estar en otros lugares? ¿Por qué no? Cuando la pandemia, por ejemplo, dijimos, ¿por qué? Si la música en este momento no puede tener espacio, porque fue la última disciplina que se incorporó al regreso, pues nosotros lo que hicimos fue primero abrir los museos y el instituto fue el pionero, fue el que lanzó la posibilidad de regresar porque hicimos más de 84 protocolos de seguridad y los dialogamos con especialistas epidemiólogos y estábamos en diálogo con Europa porque ellos nos llevan ocho horas de distancia y algunos meses anteriores de contagio. Entonces, estuvimos en diálogo con muchas organizaciones artísticas internacionales para ver cómo lo estaban haciendo ellos de tal manera que los mismos cubrebocas para cantantes que estaban usando en los países europeos o asiáticos los hicimos en México, los hizo el instituto y abrimos entonces en ese sentido. Si la música no podía ser porque las gotículas y las trompetas y todo lo que implica los metales, entonces lo que hicimos fue que hicimos que la música estuviera presente en los museos con pequeñas agrupaciones, con pequeños cuartetos, primero las cuerdas, o sea, todo un trabajo en verdad basado en derechos humanos, derecho a la salud, pero al mismo tiempo reconociendo que el derecho a la cultura y al arte en ese momento de la vida pública era indispensable. Para nuestras audiencias, doctora Lucina, ¿qué son los derechos culturales? El ABC, o sea, el 1, 2, 3. Mira, lo escuchamos quizá, pero no tenemos la certeza, es algo que no se agarra, que no se toca. Fíjate que es muy importante esa pregunta porque nadie asocia todavía como un hecho dado que los derechos culturales son derechos humanos y por lo tanto son universales, esos derechos humanos son irreversibles, ¿y qué es un derecho cultural? Yo como ciudadana, como persona que habito este mundo, me puedo forjar a mí misma haciendo la selección de aquello con lo que yo quiero interactuar. Si a mí me gusta el rap, pues tengo derecho a que me guste el rap. Si yo pertenezco a una comunidad indígena, tengo derecho a pertenecer a ella, pero también tengo derecho a no pertenecer. ¿Por qué? Porque el primer derecho humano es el respeto a la dignidad de las personas y si tú respetas la dignidad de una persona, quiere decir que esa persona tiene la capacidad de autodefinir cuáles son los repertorios con los que se quiere relacionar, pero aparte, algo muy importante, esa persona puede ser creadora. Tal vez no va a ser un artista profesional, pero tiene derecho a la expresión, tiene derecho a la libertad de pensamiento y tiene libertad a poder gestionar sus propios recursos. ¿Y qué son sus propios recursos? Aquello que está en su comunidad, sus recursos bioculturales, su medicina, su conocimiento de cómo se transforma un producto en algo útil, en algo comestible, su cultura alimentaria, su música, su estética y su deseo de cómo inscribirse en el mundo, en su movimiento, en su voz o en su capacidad de usar el tacto, de ver. Fortalece la dignidad humana y nos garantiza el derecho de la libre expresión o de la libre creación. Y a la diversidad. Y a la diversidad. Y a la diversidad es un derecho cultural. No todo tiene que ser ópera, no todo es música de cámara. Ni estoy obligado a vivir encerrado en mi propia tradición, porque toda cultura que se encierra se muere. En cambio, soy yo primero lo que me rodea, lo que me pertenece, lo que he heredado, lo resignifico, pero luego quiero comerme el mundo. Y me puedo relacionar con cualquier otra expresión, sea o no de mi propia cultura. Entonces, por eso, si a ti te interesa el jacú, pues está muy bien. Los jicú te puedes interesar en eso. Si te interesa la danza a punto también, pero si te interesa la ópera contemporánea también, pero si te interesa tocar una jarana igual o un violín y estar transitando de una tradición a otra, no hay más que buena música o mala música. Entonces, todas esas clasificaciones que se hicieron a lo largo del tiempo, pues obedecieron a una circunstancia histórica específica, en otros casos a metodologías de investigación, pero en la vida cotidiana no hay una sola persona que se relacione con una sola tradición, incluidos los músicos y los cantantes de ópera. Ahora que hicimos el homenaje a José Alfredo Jiménez, pues te das cuenta que la Orquesta Sinfónica Nacional encargó arreglos a jóvenes de todo el país, hombres y mujeres, que se reapropian de José Alfredo Pérez Sinfónico. Claro. Y con Belcanto. Sí, y eran los cantantes de ópera haciendo, pero cantantes de ópera que fueron a boxear antes, cambiaron el sentido de su respiración y cómo le hacen. Hermoso. Sí, es que es un Bellas Artes vibrante, me explico, es un Bellas Artes que está respondiendo a una sociedad contemporánea que le interesa mucho romper esas fronteras. Entonces, ahora tenemos un instituto que genera los debates más interesantes. La semana pasada estaba debatiendo los temas de cómo enfrentamos las violencias corporales en el espacio, desde la creación, pero también desde el punto de vista de las relaciones de género. Sí. ¿Cuándo habías visto un instituto debatiendo eso? Nosotros hicimos frente al debate del racismo en el arte. Sí, vamos a debatirlo, vamos a discutirlo, vamos a deconstruirnos, porque si no, el arte no es vivo. Justo ese asunto de los derechos a la no violencia, también en los espacios académicos. De la propia institución. Exacto. De académicos, laborales, de producción y de formación. En todo el ciclo que tiene que ver con la vida artística, nos hemos comprometido a ello. Hicimos un protocolo interno que firmamos todas y todos los directivos del instituto y nos comprometimos a respetar todo aquel instrumento que se fuera a generar tanto por parte del gobierno federal, por la Secretaría de Cultura, pero los nuestros propios para atender ese tema y lo hemos cumplido. Las movilizaciones que hicieron las morras de la ENAT y de los tendederos que por fortuna Mónica Meyer creó como práctica ya cotidiana, no han sido en vano, ¿sabes? Porque el protocolo de atención a las violencias de género que existe en el instituto fue creado en diálogo con estas estudiantes que participaron en estos movimientos, pero también ellas mismas tuvieron la generosidad de abrir y conversar con la institución y terminamos abriendo una convocatoria a todas las demás escuelas. Quien quería participar en la elaboración de ese protocolo y es un producto de una participación muy horizontal que además nos la fue monitoreando la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el instituto firmó un convenio de colaboración con la fiscalía. O sea, si es necesario judicializar, lo vamos a hacer y tender el puente, no dejar a nadie sola ni sola. Pero también un proceso interno de sensibilización y de educación y por supuesto siempre considerando que hay también un principio de inocencia, ¿no? Necesitamos que los procesos se den conforme a derecho, porque eso también forma parte de un proceso educativo ciudadano. Sí, de la justicia. Exacto. ¿Quién te prepara como ciudadana para saber cuáles son los tres principios básicos de una pretensión de inocencia o los principios básicos de los derechos de las víctimas o cómo te paras en una fiscalía? No estamos preparados para eso. Pero se está dando respuesta y se han establecido protocolos que garantizan en todos los procesos que hay dentro del INVAL. Y tenemos la calificación más alta de todas las instituciones del gobierno federal a nuestro comité de ética. Oye, hay un programa... Oye, yo ya acabé con Madre. Ay, sí, Nora, por favor, cuéntame. Doctora, perdón. No, no, no. A ver, ¿qué son las funciones relajadas? Que lo he leído, te lo pregunté hace unos minutos y estoy muy sorprendida. Cuéntanos qué son las funciones relajadas. Es que cuando tú colocas los derechos culturales como el centro de tu quehacer, entonces, y hablas de inclusión, tiene que ser real, no discursiva. Y eso supone unos cambios. Y estamos pensando en las personas que viven con discapacidades muy diversas, particularmente con quienes viven con neurodivergencias. Entonces, el instituto fue pionero en ese sentido dentro del gobierno federal para abrir la creación artística para las personas que no van a estar en las mismas condiciones de recepción de cualquier otra persona. Simple y sencillamente tienen las propias. Entonces, ¿quién tiene que abrirse, cambiar, adaptarse, responder, sensibilizarse para poder dialogar? Pues es el instituto. Son las agrupaciones artísticas. Entonces, ahí la Compañía Nacional de Danza fue la primera que dijo, yo empiezo. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no sabemos hacer esto. Entonces, trabajamos con una organización de la sociedad civil que estaba familiarizada con atenciones a neurodiversidades, particularmente síndrome de Down y otras cuestiones de discapacidad intelectual. Y en su momento generamos un espacio protegido. Protegido. Dentro de las propias instalaciones de la Compañía Nacional de Danza. Es decir, les abrimos la cocina a todas las personas que querían participar. Y lo que dijimos fue, nos tenemos que relajar todos aquí. Y fue, yo solo te puedo decir, esa primera experiencia, uno de los papás estaba sentado con su hijo y de pronto su hijo empezó a golpear el piso. Y el papá se puso muy nervioso y trató de contenerlo. Y le dije, ¿sabe qué, señor? Justo para eso estamos aquí. Nos vamos a relajar todos. Si él necesita golpear, déjelo que golpee. Lo vamos a incorporar dentro del proceso de creación. Esos golpecitos que los está dando, porque además los está dando con cierta armonía. Así que déjelo. No se preocupe. Aquí nos vamos a relajar todos. Y así ahora, pues, el Cepro Music, que hace música contemporánea, el Cepro Dance, el Cepro Drag, que hace danza contemporánea, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, muchas de las agrupaciones, la Compañía Nacional de Teatro, todas las compañías del Instituto. Están pensando en este público específico. Sí, están pensando y están haciendo sus funciones específicas. Entonces, lo que hacemos es que se avisa al público. Esta es una función relajada. Lo he visto. Sí. Porque tú puedes entrar también, no importa que no tengas una discapacidad, pero tú estás formándote también en otro ámbito de aceptación y de empatía, porque vas a entrar a una función relajada. Por lo tanto, vas a compartir con estas otras personas una otra experiencia. Una otra experiencia. Artística para ambos. Para ambos. Y bueno, para artistas, espectadores, público específico. Y te enriquece a ti, porque a lo mejor tienes temor, no sabes cómo relacionarse con personas. Sí, sí, sí. Saca de onda que grite, que toque, que pegue. Rápidamente, bueno, es que esto se va muy rápido y hay muchas cosas de qué platicar. Como bien decías, cada tema es casi un programa. ¿Qué representa el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura en el fortalecimiento de la infraestructura? O sea, ha habido nuevos espacios, todo este asunto de garantizar la diversidad cultural. Sí, antes de contestarte eso, te diría que primero el instituto hizo toda una reconfiguración para que su presupuesto no se gastara solo en la Ciudad de México. Firmamos convenios con todos los estados, generamos circuitos, se hizo toda una interconexión para que el instituto trabajara en el país completo. Y ahí es donde entra este importante vínculo con el proyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura, ya con un instituto nacional, no metropolitano. Entonces, Chapultepec Naturaleza y Cultura es un proyecto que viene a fortalecer las bases de aquello que ya estaba sembrado en el ecosistema de las artes escénicas, tratándose del centro cultural del bosque. Es el lugar donde se formó el arte moderno del escénico mexicano, pero también los museos de Chapultepec, que no habían recibido ni mantenimiento, ni en algunos casos incluso no se había concluido el edificio. O, bueno, pues ese es un México fragmentado, que va viviendo por etapas. Pero Chapultepec Naturaleza y Cultura permite en su momento que el centro cultural del bosque reciba una inversión de más de 260 millones de pesos. ¿Para qué? Para dignificar los espacios de los técnicos, para recuperar el foso del teatro de la danza, Guillermina Bravo, para recuperar que el Galeón, que el Granero tengan todos los dispositivos para los cuales fueron pensados, para la actualización tecnológica y sobre todo para poder fortalecer a futuro el uso de todas esas infraestructuras interconectadas. El Julio Castillo ahora tiene un potencial que estamos haciendo música también. Entonces es una reinversión. Los museos, los museos se comprometen a generar nuevas narrativas de vínculo entre naturaleza y arte. ¿Qué pasa con la Sala de Arte Público Siqueiros? Ahora tiene las posibilidades de fortalecer su archivo documental. Hay una parte muy dignificada para el personal, pero se reintegraron las piezas de los murales de Siqueiros que llevaban guardados desde los años 70. Y que ahí estaban, escondidos, nadie había visto, nadie sabía que existía. Pues es que requería mucha intervención de mantenimiento de la pieza y la sala. Entonces se reformuló, más bien se rehabitó todo el cubo de Siqueiros, de la casa, pero está abierta al público. Y la sala ahora hace arte público en relación con los pinos, los museos dialogan con los pinos. Y hay un proyecto muy importante dentro de la cuarta sección que va a fortalecer la red de museos, porque estamos creando la Bodega Nacional de Arte, que va a fortalecer la capacidad de restauración que tiene Bellas Artes del CENCROPAM. Bellas Artes tiene los mejores especialistas en restauración. Y ellos van a tener tres veces la capacidad que tienen ahora, porque es una nueva infraestructura, pero las bodegas fortalecen la red de museos porque ya no van a estar atorados de que no puedo recibir esta obra porque ya no cabe. Pero es que era literal. Encontramos, te decía, algunas instituciones del propio organismo INBA con deficiencias ya de espacio. Estamos hablando de los museos. Hubiéramos tenido que decidir que el Munal, que el Carrillo Gil o que el Tamayo ya no pueden recibir obra. Entonces ahora se fortalece porque sus bodegas se amplían. Pero una cosa muy importante que es un puente entre las escuelas, los museos y la conservación, que es lo que estamos creando de los talleres de artes y oficios, que nos va a hermanar con la Cineteca. ¡Hermoso! Oye, por desgracia, se nos ha acabado el tiempo, de verdad, es un universo que ampara el patrimonio, la profesionalización, la exhibición, el desarrollo del arte en nuestro país. Pues felicidades por esta gran labor que está haciendo doctora Lucina. Muchas gracias por contarnos qué ocurre dentro de este mundo que parecía inalcanzable y que gracias también a las políticas que están realizando, pues ahora garantiza el acceso y el derecho a todas las personas. Seguiremos platicando en estos espacios y pues hemos llegado al final de esta conversación. Te agradecemos mucho, Lucina. No, gracias Nora y gracias a Canal 22 que siempre ha estado presente en esta transformación. Y bueno, pues les agradecemos habernos acompañado y esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!